Centrar la atención en un camino hacia el logro de la salud para todos es el propósito con el que la Organización Mundial de la Salud arribó a su aniversario 75 de constituida. Salud para todos es un mensaje que refuerza este compromiso de la organización, este compromiso de los gobernantes, de los ministerios de salud, por siempre ofrecer cada vez mejores servicios de salud, mejor prevención en la salud pública a la población. Cuba tiene un conocimiento amplio, pero hoy en la región de las Américas hay una circulación importante de dengue y del virus de chikungunya que también tenemos que vigilar. Seguimos vigilando la COVID a partir de lo que pudiera ocurrir en alguna mutación de las cepas que pueden circular. Y bueno, en el ámbito de las enfermedades no transmisibles, hay un tema que se convierte en algo muy importante y es el envejecimiento que ya tiene la población cubana. Cienfuegos, con un hospital que es centro colaborador de las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud, ha desarrollado varias experiencias de trabajo que procuran mejorar estándares de calidad en servicios de elevado impacto social, así como en estudios recientes sobre enfermedades crónicas no transmisibles. Porque podemos compararnos con los resultados anteriores y con lo que ha encontrado la Organización Panamericana de la Salud en los otros países, es que a solicitud de las autoridades sanitarias y de gobierno de nuestra provincia, pues entra Estet hacia en Fuego. Esto va a ser una foto para la provincia de muchísima utilidad, no solo para la salud, para los gobiernos, para el desarrollo de las políticas locales, para la implementación del programa, porque nos va a decir desde qué come la población, cómo lo come, dónde están los mejores hábitos, hasta dónde tengo más hipertensos, más diabéticos, dónde tengo que trabajar, por ejemplo, con el hábito de fumar. Es un proceso que está aconteciendo en varios lugares y acá más adelantado. Entonces creo que tener esta información nos va a ayudar a pensar mejor cómo vamos en los ciclos de vida, cómo está afectando a la gente estas condiciones. Pero más especialmente nos ayudará a entender la población que está viviendo no solo con diabetes, pero aquellos que tienen diabetes, aquellos que tienen hipertensión, o sea que no están viviendo solo con una condición. Tal y como lo indica su nombre en la encuesta Estet, es la herramienta que posibilitará dar pasos hacia un mejor abordaje a las enfermedades crónicas no transmisibles. Cienfuegos vuelve a ser centro investigativo en alianza con las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud en aras de, entre todos, contribuir al bienestar de las sociedades. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.